muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información del tuatero kj la mejor información deportiva de la red hoy tenemos mucha información por eso vamos a grabar bastante rápido empezamos primero por el regalo que le dimos ayer aquí se los dije para la europa lee les tengo un regalo de lujo de lujo para compensar el otro día a la gente que compartió que fallamos en ese regalo se pegó amigos hjk se pegó el pago que se pegó y el ambos anotan del cucarachis se pegó también pagando 381 la hogar fija ojo estuvimos bien cerca también de la bomba pero pegamos la jugada fija igual los afiliados los afiliados la reventamos en las afiliaciones les dimos tres jugadas distintas y también se pegaron le dimos el copenhagen a ganar le dimos el bodo a ganar y le dimos el galatasaray a ganar y ojo en la jugada directa le dije el galatasaray que también lo regalé por aquí en la jugada bomba se lo dije es lo más fijo del día los dueños le están inyectando dinero en taquilla al galatasaray va con todo aparte de eso pegamos santa clarita pagando un dineral y pegamos el celty en la jugada directa señores pagando un dineral el santa clarita a ganar hoy la reventamos en el fútbol como siempre lo hacemos por aquí y seguimos ligando nfl y seguimos ligando mlb para la noche hoy vamos con la información del día viernes 13 viernes 13 agosto vamos con todo este viernes para empezar un fin de semana de lujo y con dinero aunque ya cobramos pero sin embargo vamos por más dinero todavía quiero antes de arrancar con la información de mañana comentarle el amigo este que yo les recomendé en estos días que siguieran que lo veo muy preciso y con un futuro bastante grande está empezando apenas pero me gustaría que lo apoyaran para que despegara con fuerza y se sacudiera encima la gente que lo ha querido hundir él es lp apuesta lp apuesta en el vídeo de hoy no se lo pierdan el vídeo de bueno de los datos de mañana pero él lo publica creo que mañana en la mañana estén atentos a ese vídeo porque él viene con una promoción lp apuesta todo pegado lp apuestas viene con una promoción va a rifar ahí en ese vídeo tres días de su afiliación de la filiación de la filiación de afiliación a varias personas que ganen en un concurso que él vas a hacer para que conozcan su trabajo y vean lo preciso que el muchacho así que sigan el vídeo de mañana de lp apuesta para que empiecen a ganar ojo y ellos no están pagando ni un bolívar no pagó un Bolívar Mecenario Pink, no pagó el amigo Toño Soler, no pagó LP Apuestas, como si tienen que pagar en otros canales, por aquí lo publicamos totalmente gratis, simplemente porque la persona es buena, por aquí la recomendamos, ¿por qué? porque yo en mi inicio a mí muchos dateros me ayudaron y me recomendaron en sus canales sin ningún tipo de malicia mezquindad y con mucha humildad, por eso ahora lo hago yo con las personas que yo veo que tienen un gran futuro y que están ayudando a las personas, eso es lo importante para mí, que ayuden a las personas vamos con la información muchachos, no podemos perder la información, mañana hay mucha información, mañana hoy arranca NFL, ya llevamos una dupleta y mañana sigue NFL, que por aquí le dije que le iba a regalar un dato especial, le voy a regalar una dupleta por aquí empezamos Alemania, mañana se enfrentan el Charca 04 y el Aue o sea, A-U-E y el Charca 04 para mí yo creo, ese es la Liga 2 de Alemania ojo, ahí yo no creo que hay nada que hacer ahí yo veo el Charca 04 sobrado a elote en ese partido entonces vamos a ahogar el Charca 04 a ganar, primera recomendación para mañana la segunda recomendación que le voy a dar en el fútbol va a ser en el partido del Bretford y el Arsenal el Bretford y el Arsenal fíjense algo en ese encuentro mañana el Bretford recuerden que ellos vienen de el ascenso ahorita ellos vienen de la Liga 2 y yo no los veo aún preparados para enfrentar esta Liga aunque ojo aunque ellos vienen presionados porque tengo entendido que desde la directiva se está comentando que ellos tienen que hacer un buen papel este año tienen que hacer un buen papel este año porque la división lo está pidiendo aparte de eso se le inyectó un poco de dinero para que pudieran subir a la primera división con fuerza y eso ellos quieren recuperarlo sin embargo mañana el rival es el Arsenal y el Arsenal yo lo veo muy poderoso para ese equipo por eso mi segunda recomendación aunque el director técnico del Arsenal está en 3 y 2 por el mal papel que hizo el año pasado sin embargo le dieron una oportunidad este año y yo no creo que la vaya a desaprovechar yo me voy a quedar en este partido con el Arsenal a ganar esa va a ser mi segunda recomendación Charke 04 Arsenal a ganar mi segunda recomendación en la NFL muchachos en la NFL mañana hay tres partidos sin embargo escogimos dos el primero Atlanta Tennessee en ese juego ustedes van a jugar la baja de Atlanta Tennessee en 38 puntos en ese juego menos de 38 puntos se van a realizar y Dallas Arizona en ese partido también voy a recomendar la baja Dallas se vio en el primer juego contra Peebord intransigente no permitió muchas yardas en el accionar en los últimos dos cuartos descuidó un poco y Peebord terminó haciendo unas anotaciones importantes y consiguiendo la victoria pero se vio muy bien en su primer partido sobre todo en la defensa entonces mañana yo también voy a mandar a jugar la baja en 40 puntos de Dallas contra Arizona las dos bajas de NFL y una observación adicional que quiero hacer pero antes de hacer esa observación quiero darle el regalo a las personas que van a jugar los animalitos pendiente los que están jugando animalitos ruleta de animalitos en Venezuela Colombia Perú y República Dominicana para Venezuela mañana van a jugar el 12 caballo 12 caballo y para Perú Colombia y República Dominicana el 0-2 el toro 0-2 eso con todo muchachos con todo va a reventar la recomendación y el ojo que quiero mañana poner en una jugada que de última hora me llegó ahorita en el partido que hay mañana entre un partido internacional entre ligas juega el Américas de México contra Filadelfia de Estados Unidos hay todas las bancas están dando el América virtualmente ganador de hecho la cuota es 1-44 yo no lo veo así amigos yo no lo veo así aunque si me pareciera que la plantilla del América es superior no lo veo tan fácil así entonces no sé por qué pero ese ese juego tiene un olor feo ahí yo voy a recomendar para que estén todos pendientes de ese partido mañana en la noche la doble oportunidad de Filadelfia contra el América de México vamos todos con esa doble oportunidad de Filadelfia bueno muchachos ya cobramos vamos a volver a cobrar en la noche en la MLB con todos los afiliados y en la NFL agradecido toda la gente que compartió el video la semana pasada hoy le hicimos este regalo especial también muy agradecido por toda la gente que me está dejando comentarios aquí agradeciendo este trabajo importante que estamos haciendo y vamos a apoyar a muchachos de LP Apuesta con LP Apuesta vienen otros proyectos estamos buscando otro atero adicional que ya contacté para entre los tres hacer un programa se los comenté la semana pasada que vamos a hablar de liga específica por decirles algo este domingo el sábado vamos a hablar de la liga de España y vamos a comentar todos los juegos de la liga de España y que pensamos cada uno de nosotros en cada uno de esos juegos para que ustedes saquen un análisis general y decidan que jugar yo les voy a dar mi punto de vista LP Apuesta le va a dar su punto de vista y el otro atero que aún no lo nombro porque no lo tengo confirmado también va a dar su punto de vista y entre los tres ustedes van a sacar la jugada que mejor les parezca nos vemos mañana muchachos seguimos jugando inteligentemente y ya a cobrar mañana seguimos cobrando ustedes van a ver chao